Mucha atención, una nueva explosión por gas ocurrió en una vivienda de San Gil. El hecho se presentó este jueves hacia las 7 y 15 de la mañana en la vivienda ubicada en la carrera 7E, número 2926, barrio Ciudad Blanca. Según los habitantes, la señora Alba Patricia Díaz Pellaranda, de 50 años, estaba preparando un chocolate. Cuando procedió a encender el fogón, sintió una llama roja con un fuerte estruendo. Cerca a ella estaba Belsi Caterine Rojas Ortiz, de 19 años, quien también resultó quemada por la conflagración, producto de la acumulación de gas propano. Ocurrido el accidente, las dos mujeres fueron remitidas en un vehículo particular hasta la clínica de San Gil. El gerente de la empresa Improgas nos hace un llamado con el fin de hacer una inspección a una vivienda de Ciudad Blanca, en la cual en unas de la mañana se había presentado una explosión por gas, la cual no fue reportada a nuestra institución. Después de haber hecho la inspección, se pudo constatar que una persona había sido trasladada por uno de sus familiares a un centro asistencial y ya dentro del estudio y del análisis que se le hizo a la vivienda, se observa que hay una falla en la manguera que conduce de la válvula hacia la estufa el combustible. Este caso ya está en manos de la empresa, está en manos también del Cuerpo de Bomberos. Se dieron las recomendaciones necesarias para que se haga la respectiva investigación con el proveedor de este implemento. Una de las afectadas, Belsi Caterine Rojas Ortiz, de 19 años, presentó quemaduras leve en una de sus piernas, mientras que Alba Patricia Díaz Peñaranda, de 50 años, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el 40% de su cuerpo aproximadamente, especialmente en el abdomen, glúteos y piernas, siendo remitida de urgencias al pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander por la gravedad de las heridas. Ocurrido el hecho, los técnicos y representantes de la empresa Improgas acudieron para inspeccionar la situación. Encontramos que había una manguera que estaba perforada, que tenía una perforación. La manguera que lleva, que conecta la red interna al gaso doméstico estaba quemada, tenía una perforación. Se procedió a cerrar el registro del gas para que no hubiera entrada de gas. Llamamos al bombero para que se hiciera presente. Es algo delicado, para que hiciera una inspección, ellos que son el ente competente, para que hiciera una inspección y levantara el acta correspondiente. El comandante nos manifestó que debía seguirse en un protocolo para determinar el estado, la causa, de levantar esta manguera con guantes estériles, con una bolsa especial, para que fuera enviado a un laboratorio y se pudiera determinar qué fue lo que pasó. Ocurrido el hecho, los representantes de la empresa Improgas acudieron para estar pendientes de las dos personas quemadas, entre ellas la mujer de 50 años, quien fue intervenida quirúrgicamente este viernes en el pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander. La empresa controla las redes externas, nosotros no podemos controlar de forma permanente lo que está dentro de la vivienda. No sabemos qué se está haciendo, no se está haciendo y no quiero decirle que nos estamos excusando o evadiendo alguna posible responsabilidad. No lo sabemos, eso lo determinará en alguna investigación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa manera se perforó? Porque no es una instalación que es nueva, es una instalación que está en funcionamiento desde agosto del año 2013. Nosotros estamos pendientes, hemos ofrecido a la familia nuestra colaboración, estar pendientes, lo hemos hecho con la señora directamente. Para nosotros lo más importante son nuestros usuarios. Las directivas de Improgas activaron sus medidas preventivas y dispusieron su personal encargado para inspeccionar cada una de las redes y válvulas de gas para que no se presenten un inconveniente similar. Las autoridades competentes se encuentran investigando para determinar si hubo fallas en la válvula de gas o si fue mala manipulación por parte de la usuaria. Frente al caso, el Cuerpo de Bomberos en San Gil hace la recomendación a todos los angileños. El gas propano tiene unas sustancias que se le agregan precisamente para detectar las fugas. Lamentablemente a veces hacemos caso omiso a estos fuertes olores. Lo que hay que hacer inmediatamente es proceder a cerrar las válvulas y dar una buena ventilación. No accionar interruptores de luz, no encender fósforos o algo que nos produzca chispa porque realmente esto es la consecuencia debido a mala manipulación del gas.